Para la festejada, ahí está para Jessica Palestino Arellano, hoy cumpliendo sus tres añitos. Ahí está para el amigo José Luis y su esposa Catalina. Hoy la familia Palestino, Palestino Arellano. Ese tema se lo vamos a dedicar rápidamente para toda la gente del crucero allá en San Andrés, Huiclalpa. El Golden Ray Mix, la electrocumbia hoy en esa noche. Dedicado para los primos Murebe, del crucero de Huiclalpa. Ahí está para el Coyote y Jessica Bañas. Ritmo de cumbia, electrocumbia. Música con sabor. Oye, qué sentimiento. Oye. Dedicado para Primos Forever, desde el crucero allá en Huiclalpa. Ese Coyote hizo bola, Rossi, con mucho, pero mucho amor. Y el famosísimo Cabañas. Ándale. Ese tema se va por vía WhatsApp. Claro que sí. Vivo en esta historia. Cántale Ray Mix. El chico que la amaba más que a su vida. Me daba el corazón, la llevaba hasta el sol. Para todos los ángeles malvados. Esas nutrias marinas. Ahí está para el patachín. Ese cocol. Y sus nutrias marinas. ¡Sabor! Pero en su interior. Pero en su interior vivía solo. Ajá. Era mala. ¡Ahí! Muy mala. Muy mala. Era mala. Era mala. Un ángel malvado me ha engañado y vivo el sufrimiento de estar a su lado. Yo solo soy culpable de este amor. Ahí está para esos primos forever. Desde el crucero. Ahí está para. Desde el crucero de Huiclalpa. Ahí es San Andrés Huiclalpa. Ahí está para. Ese coyote. Y sabor a la rosy. Amor. Amor, amor, amor. Y para el famoso Cabañas. Que se vaya con sabor. De parte de la máquina al masterio. Ahí están los saludos. Para complacer a la banda por WhatsApp. ¡Sabor! La música del ángel malvado. Esos ángeles malvados. Esas nutrias marinas. Ese cocol. Ese patachín. Que bailen las luces. ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ah! Ya nos acompaña el famoso Chicoli. Que quiere que se actualice. ¡Qué sabor! Algo de la cumbia poblana. ¡Oye, qué sabor! Ahí está para la familia Palestino. ¡Palestino Arellano! Ya nos acompañan los quesos. El amigo Israel. Todos los quesos. Esos quesos apestosos. Era muy bella. Un ángel que al mirarte te hechizaba. Dedicado para los primos forever. Del crucero. San Andrés Huicalpa. Ese coyote. Y Zamora Rossi. Con mucho pero mucho. Amor. Amor, 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 amor. Ese cabaña. Todavía recuerdo cuando me tristaron unas chelas. ¡Ándale! Próximamente estaremos en el crucero. Allá con el coyote. Y Zamora Rossi. Ese cabaña. ¡Ándale! Suena Ralfa Serio. ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Oh, qué sabor! ¡Simonese! ¡Ya nos acompaña! ¡Toda la organización Chicolis! ¡Esos norteños! ¡Esos norteños! ¡Ahí! ¡Simonesese! ¡Ya está tu saludo, brother! ¡Ándale! ¡Vivo en esta historia! ¡Esos norteños marinas! ¡Esos norteños marinos! ¡Ya nos acompañan! ¡Ese cocoli patachín! ¡Y todas sus nutrientes marinas! ¡Que refleja todo el dolor de mi corazón! ¡Eh! ¡Sabor! Ella era muy bella Un ángel que al mirarte te hechizaba ¡Ahí ya! Pero en su interior Y de solo interés Era mala Muy mala Era mala Era muy mala Ángeles malvados Esas núcleas marinas Y vivo el sufrimiento De estar así ¡Sí, señor! Yo soy Para los primos forever Desde el crucero Llego y planta ¡Ja, ja, ja! Es el señor ¡Es amoroso! Un ángel malvado El famoso caballo Ese engañado Y vivo el sufrimiento De estar a su lado Yo solo soy culpable De este amor ¡Esos ángeles malvados! Y solo soy culpable De este amor Échamelo para atrás papi Solo yo Esos primos forever Ni más ¿Cómo les gusta este tema? Era Ángel malvado Ángeles Un ángel malvado Me ha engañado Y vivo el sufrimiento De estar a su lado ¡Vamos! Yo solo soy culpable De este amor ¡Suéna al alfasterio! Yo soy culpable De este amor ¡Escúchala! ¡Qué cosa! Es un ángel malvado Me ha engañado Y vivo el sufrimiento De estar a su lado Yo solo soy culpable De este amor ¡Es a Rosy! ¡Y solo! ¡Con mucho! ¡Pero mucho, mucho! ¡Solo! ¡Solo! ¡De parte del Coyote! ¡Y su camarada es Cabaña! ¡Mucho! ¡Vaya! ¡Sabor! ¡Ya se va el número! ¡Esos ángeles malvados! ¡Esas nutrias marinas! ¡Ese cocol! ¡Ese patachín! ¡Y todas sus nutrias marinas! ¡Ese tema se fue dedicado Para mis compaditos Primos Forever Desde el crucero A Yangu y Tlalpa ¡Ese Coyote! Y su amor a Rosy Y su camarada Alcabañas Próximamente nos veremos Por allá en el mes de agosto ¡Claro que sí! En el crucero ¡Aquí está el sufrimiento De mi corazón! ¡Aquí está para la festejada! ¡Jéssica Palestino Arellano! ¡Hoy cumpliendo sus tres añitos! ¡Toda la familia Palestino Arellano! ¡Está llorando el ayer Pienso en aquellos momentos Y su amor a Dios! ¡Aquí está el sufrimiento! ¡Y su amor a Rosales! ¡Oye! La gente de San Antonio Clateco Que ya nos acompaña ¡Oye! ¡Que se me hace el sufrimiento! Aunque sea por un solo momento Regresa a mí Ya no puedo vivir sin ti Regresa a mí Aunque sea por un solo momento Regresa a mí Ya no puedo vivir sin ti Quiero... Ahí está para la gente de sonido Mr. Dragón Que ya nos acompaña Ahí está para el maestro Dragón Ese Pedro Alfa